No sé qué es lo que va a pasar Dejemos de tenernos miedo Solo se trata de confiar y dejarnos llevar Pongámonos de acuerdo No quiero que te asustes y me ponga un poco intenso ¿A qué perdemos más el tiempo si los dos queremos? Tú dime si te animas Tú dime si nos la jugamos Busquemos juntos la manera que hasta le den envidia a los enamorados Tú dime si te animas Yo pienso que no es complicado Vivamos juntos la locura Corramos el riesgo pero de la mano Encontremos la forma De amarnos sin temor Y hagamos que el amor esté otra vez de moda Y al final ¿Qué tenemos que perder? Cuando hay tanto que ganar ¡Hay ojitos! Tú dime si te animas Tú dime si nos la jugamos Busquemos juntos la manera que hasta le den envidia a los enamorados Tú dime si te animas Yo pienso que no es complicado Vivamos juntos la locura Corramos el riesgo pero de la mano Encontremos la forma De amarnos sin temor Y hagamos que el amor esté otra vez de moda Y hagamos que el amor esté otra vez de moda Tshima Tanjate un lado Y hagamos que el amor está Tshima Y hagamos que el amor ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Y hagamos que el amorнутa